Quisiera saber Qué ha pasado, en todo has cambiado Me duele admitir la realidad Ya no eres la misma Y me estoy figurando Que ya te has cansado Y te quieres alejar Será que de tanto quererte No estoy razonando Y me estoy olvidando Que el amor es ciego Y que existen los celos Pero pequeños detalles Me están anunciando Que tú has cambiado ya Tú, ya no eres la misma de ayer Tú, tú has cambiado tu forma de ser Al mirarme, besarme y hablarme Ya no eres la misma de ayer Cuando llega el momento de amarme Ya no eres la misma de ayer Tú, ya no eres la misma de ayer Tú, ya no eres la misma de ayer Cuando llega el momento de amarme Ya no eres la misma de ayer Ya no eres la misma de ayer Cuando llega el momento de amarme Ya no eres la misma de ayer 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 Ya no eres la misma de ayer